¿Nos puedes explicar un poquito qué artículos tenemos aquí? Sí, pues en este momento estamos en el pódium de bodas de Mopec, donde vais a encontrar diferentes artículos muy actuales para las bodas de hoy en día. En Mopec lo que pretendemos es primero reinventarnos cada año y luego en este año precisamente conseguir un ambiente de boda, de festividad. Como indicamos, fuera tacones, ponte cómodo y disfrutar todavía mucho más de la fiesta. Ahora intentamos crear el ambiente, ese ambiente festivo de alegría y de acompañamiento de los novios junto con sus familias y amigos. Aquí veis diferentes piezas, tanto para lo que es el acontecimiento en sí, como figuras de tarta, como luego también elementos divertidos para los acompañantes. Ahora se lleva mucho lo del fotocall y siempre son un diseño novedoso para estas fechas. Una novedad importantísima este año también es el árbol de los deseos, para que los participantes a esa ceremonia dejen sus mejores deseos a los novios, a la feliz pareja. La verdad es que está teniendo mucho éxito. Os comento también que tenemos esta línea, Pitipita, que es marca registrada de nuestra empresa, de Mopec, donde vais a encontrar divertidos personajes a lo largo de toda su vida. Desde luego veréis el bautizo, las comuniones, las bodas, en diferentes estilos y con diferentes materiales. Tenemos esta otra línea de Mopec, donde van a encontrar artículos muy diversos, que sí que son, no vamos a decir que son exclusivos para boda, porque luego siempre podemos tener la oportunidad de ofrecerlos en grandes eventos, de empresa, de cumpleaños, de reuniones familiares. Pero como comprobáis, vais a encontrar pañuelos, llaveros, bailarinas, pulseras. Y muy demandado, últimamente, son las bodas para celebrar los 50 años de casados y las de 25. Mopec. 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 Gracias.